No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder Y no es ciego o peor, que el que no quiere ver Ni aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a mí me va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red Y vuelvo a pisar la piedra que pisé Y mi corazón se vuelve a partir Que no es ciego o peor, que el que no quiere ver Estoy aquí vencida, casi convencida Ya no hay nadie más, idiota Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino, perder el camino Por tal de no perder tu amor Y todos me dicen que no desperdicié Que el tiempo no está la razón Que llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte No me acuerdo de una parte Mi mundo gira así, alrededor de ti Mi mundo gira así, alrededor de ti Y no me acuerdo de una parte Mi mundo gira así, alrededor de ti Mi mundo gira así, alrededor de ti Y no me acuerdo de una parte